Pues muchas gracias por atenderme en estas pláticas sobre lo que es el derecho fiscal. Para mí es un gusto que se unan y estén obteniendo información relevante que les pueda apoyar para una asesoría, para una defensa fiscal y bueno pues para conocer esta temática que a fin de cuentas como contribuyentes nos incumbe a todas y a todos, es decir todos somos sujetos del derecho fiscal, es obligatorio para nosotros conocerlo, su ignorancia no exime de su cumplimiento, entonces es muy relevante que nosotros dominemos estas áreas, tan importantes en nuestra sociedad, ya que tiene que ver con recursos económicos que a veces por alguna u otra razón no queremos cubrir y pues vamos a vernos sujetos al incumplimiento, una de esas consecuencias pues es la responsabilidad penal, que es un punto muy relevante que nosotros debemos considerar en materia fiscal, la responsabilidad penal, la responsabilidad penal implica pues que nos podamos ver sujetos a un proceso de ese tipo, ya sobre algunos delitos, es importante bueno pues que no se dé el encubrimiento, es decir no encubrir a alguna persona o alguna, pues algún ilícito, y bueno pues implica bueno pues que haya algún lucro en el encubrimiento sobre algún incumplimiento fiscal, implica ayuda a otra persona para que no cumpla con sus obligaciones, uno de los delitos que se cometen frecuentemente pues es el de contrabando, este delito implica que no se paguen los impuestos al comercio exterior, relacionado incluso con la introducción de mercancías extranjeras a México sin seguir los procedimientos correspondientes, es decir sin realizar un trámite de importación, en la importación bueno pues debe haber la intervención de un agente aduanal, es el que se encarga de ese trámite y si no hay la intervención de un agente aduanal, para efectos de la importación de las mercancías, pues va a haber la consecuencia que es el contrabando, entonces todas las personas que introduzcan mercancías a México, bueno pues lo tienen que hacer por los procedimientos legales correspondientes, ya que de lo contrario estaremos hablando de un delito de contrabando, y también bueno se puede presumir el contrabando, cuando alguna persona se le detecte con mercancías en posesión de comercio exterior importadas, es decir que vienen de otro país y no tengan la documentación comprobatoria, esta conducta bueno pues pueden caer muchas personas, sobre todo quienes tienen en su posesión vehículos de procedencia extranjera, sin haberlos importado legalmente, es decir si alguien por alguna razón adquiere un vehículo, adquiere la responsabilidad penal por traer ese vehículo, y entonces pues se le va a fingar el delito de contrabando, y se va a ver sujeto a un proceso de esa naturaleza, entonces si es grave la comisión de esas conductas, y bueno pues tampoco podemos enajenar, eso sería otra cosa importante, entonces también a quien enajene, enajene comerse, enajene comerse, o adquiera obtenga en posesión cualquier tipo de mercancía de comercio exterior, también se va a ver sujeto o sujeta a la responsabilidad penal, eso es importante también que lo consideremos en el ámbito general, donde nosotros nos desempeñemos, la mercancía no importa el país de origen, porque muchas personas pueden decir, bueno es que depende de donde venga, no la situación es que haya sido introducida, sin seguir los procedimientos correspondientes, entonces eso es importante, no podemos traer o comercializar ningún tipo de mercancías, y pues si nos descubren o descubren a la persona, que el aporte que la tenga, entonces se va a ver sujeta al proceso penal, y pues eso implica que la autoridad hacendaria, va a determinar un perjuicio que le estamos causando, va a presentar una querella, y en esa querella pues va a iniciar la etapa de investigación, hay que recordar, bueno pues que nosotros si podemos ir al extranjero, regresar y traer mercancías con nosotros, podemos traer algo de alimentos, ropa, que sea necesaria para nuestra, nuestro viaje, excepto joyas, no podemos traer joyas del extranjero, se tiene que declarar, se tienen que pagar las contribuciones, por ejemplo las mujeres pues si pueden traer, cosméticos, productos sanitarios, de aseo, todos podemos traer lociones, perfumes, algunos medicamentos que sean necesarios para nuestra salud, si utilizamos pues alguna prótesis también, entonces todo lo que sea de uso personal, pues no habría problema, si siempre y cuando no abusemos, es decir, por ejemplo no voy a traer, 20 maquillajes, por ejemplo una mujer no va a traer 20 maquillajes, no, porque pues no, no son indispensables para su viaje, o sea deben ser, pues no sé, unas dos, dos o dos artículos, tres artículos, pero no exagerar, si entonces, este si vamos como viajeros, pues si podemos traer algunas cosas, si traemos en exceso, no los van a decomisar, ya que no, es la forma de traer tantas mercancías, tiene que ser por medio de un agente aduanal, si entonces, este, y veíamos nosotros que el delito de contrabando va a ser calificado, que implica calificado, yo les hago, yo hago esa pregunta constantemente, nos habla de, suena como un examen, de que ya está calificado, bueno pues no, el delito calificado, implica que tiene agravantes, o la conducta que se despliega, por el sujeto, o este, o persona, que realiza la conducta, tiene agravantes, es decir, es grave esa, esa forma en que cometió el delito, entonces, va a ser grave, o va a ser un poquito más agravante, la forma de comisión del delito, cuando el contrabando lo haga con violencia, de noche, o en lugares no autorizados, se ostente esa persona como funcionario, se usen documentos falsos, o bien se ha cometido por tres o más personas, entonces ahí va a ser calificado, y también implica que la penalidad va a ser más alta, es decir, no se le va a aplicar la misma penalidad, a alguien que comete el delito de contrabando normal, a alguien que lo hace con estas agravantes, va a tener una penalidad mayor, es decir, la sanción que se le va a aplicar, pues va a ser más alta, y este, bueno, no sé, hasta ahí, con este tema del delito de contrabando, lo cometen mucho, las personas que se dedican a los tianguis, venden muchas mercancías importadas, entonces sí hay que tener cuidado, porque, vamos a poner que vamos al tianguis a comprar, 10, 15 artículos de la misma cantidad, de la misma naturaleza, y que sean importados, entonces los llevamos a nuestro vehículo, si la autoridad nos detiene con esos 10 o 15, a nosotros nos va a fijar el delito de contrabando, porque, ya comentamos, que incluso cuando la persona lo tenga en posesión, no es necesario que digamos, o no nos exime decir, es que yo lo compré, pues también el delito implica adquirirlos, ya lo comentamos, contrabando también es adquirir, o tener en posesión, entonces, pues no los puedo comprar, no puedo decir, es que yo no soy el responsable, porque me los vendió el tianguista, eso no me exime, si no me exime, el hecho de que alguien más me lo haya vendido, es decir, es que el vehículo me lo vendió Juan Pérez, no me exime, ¿sale? es decir, caigo en el delito, por tenerlo simplemente, o por adquirirlo, desde luego, si lo vendo también, si lo comercializo, pero ya es más difícil fincarle un delito al que lo vendió, porque la autoridad, la verdad, no va a ir a buscar a esa persona que lo vendió, la autoridad se va a concentrar en la persona que trae esos bienes en su poder y le va a fincar el crédito fiscal y desde luego va a presentar la querella por el delito de contrabando. Y bueno, pues esas son las situaciones que podemos hablar de este delito. Bueno, pues no es recomendable traer ese tipo de mercancías. A lo mejor yo digo, pues es que yo ya conozco esto, ya sé todo esto, por eso a lo mejor no lo hago, y hay muchas personas que no lo saben, y bueno, pues no les exime la ignorancia, no les exime de las situaciones. La penalidad, bueno, pues el delito de contrabando, si es un delito que puede ir de tres meses a cinco, de tres meses mínimo, tres meses de prisión, y puede irse hasta nueve años de prisión. Entonces, pues no, no es algo agradable estar en prisión ni un día, entonces ya sabrán que si detectan a una persona, bueno, pues va a poder ir a la cárcel, mientras se resuelve su situación jurídica, y pues es una situación que no se los recomiendo. Entonces, pues omitir ser una persona que tenga un negocio, que venda artículos de procedencia extranjera, y también debemos omitir ser una persona que los adquiera, ¿sí? Eso no lo podemos hacer solamente en lugares establecidos, en lugares que realmente ya hayan acreditado o hayan realizado el procedimiento de importación. En este caso, bueno, pues en tiendas establecidas físicas, o bien en tiendas virtuales, electrónicas, en donde nosotros podamos tener la certeza de que esa compañía se encarga de la importación. Y bueno, tenemos el otro delito, que es el de defraudación fiscal, que está en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que implica la defraudación fiscal, porque en ocasiones, defraudación es que engañamos a alguien, ¿no? Que engañamos, nos aprovechamos, entonces es eso, la defraudación fiscal es ese engaño, ese engaño o aprovechamiento, ese engaño o aprovechamiento de errores, ¿verdad? Bueno, entonces con engaño o aprovechamiento de errores, y se omita, ¿verdad? Se omita, aquí es muy importante, total o parcial, o sea, no es necesario que deje de pagar todo, sino que omita total o parcialmente, si el pago de contribuciones, eso es defraudación fiscal, y con ello, bueno, pues, este se obtenga un beneficio indebido, ¿no? Con ello se obtenga un beneficio, eso sería la defraudación, y pues, todo ello en perjuicio del fisco federal, ¿no? ¿En perjuicio de qué es eso? En perjuicio, pues que el fisco deje de obtener recursos, es decir, que el fisco no tenga lo necesario para su objetivo, que es el bien público, en perjuicio del fisco federal, lógicamente también tenemos fisco estatal, el fisco municipal, ¿sí? Entonces, también podemos cometer este delito, pero a nivel de estado, y podemos cometer el delito a nivel municipal, ¿sí? Entonces, es omisión total, parcial, engañando, aprovechándonos de algún error, no sé, de la plataforma de la autoridad, error en la autoridad, que se haya equivocado en algo, ¿sí? Entonces, o en las personas que se hayan equivocado, aprovecharnos de cualquier error, ¿sí? Entonces, esto indistintamente, si sea un pago pequeño, un pago grande, lo vamos a poner aquí, es decir, no importa, no importa si es un pago pequeño, grande, no importa el monto, ni el periodo, de pago, es decir, no importa si estoy pagando, un mes, o si estoy pagando, todo un, un año, este no importa el monto, no importa el periodo de pago, simple y sencillamente, omita yo, total o parcialmente, cubrir una, una contribución, ¿sí? Entonces, este, ahí está esa situación, esto también, lo podemos encontrar, en el, en el artículo, voy a poner aquí, se relaciona, con el artículo, 400 bis, del código, penal federal, entonces, esto, con independencia, de alguna otra conducta, que pudiera haber, en el código penal federal, ¿no? También, este tiene estrecha relación, entonces, ese es el, eso es lo normalmente, del, de la defraudación fiscal, pero también, se puede presumir, ¿no? la defraudación fiscal, es decir, cuando una persona, no sé, se presume, lo vamos a poner aquí, se presume, es decir, como que, entiendo, que lo estás cometiendo, ¿verdad? cuando, se obtienen, o se esté, trabaja, como lo podemos decir, se, se estén utilizando, recursos, de procedencia ilícita, también, también, este, implica, este delito, entonces, si hay alguna persona, que se dedica a la delincuencia, y use esos dineros, que obtiene de la delincuencia, también, se presume, la defraudación fiscal, es decir, está ocasionando, una evasión, fiscal, importante, ¿no? ¿cuál es la penalidad? o sea, ¿cuánto tiempo voy a estar, en, en la, en prisión, o cuánto tiempo me van a, eh, tener en prisión, bueno, pues va a ser, eh, puede ser de, de tres meses, este, igual hasta, puede llegar a, a, a tres años, ¿no? es lo que normalmente, puede estar una persona, sujeto a, a esta penalidad, ¿no? eh, si quieren aquí lo, lo voy a anotar, penalidad, este quedamos de, tres meses, de tres meses, a nueve años, quedamos, y este de tres meses, a tres años, y también este delito, de defraudación fiscal, va a ser calificado, ya quedamos, que calificado es, que lo cometemos, o se comete, con agravantes, eso sería, el, el calificado, si, este, y bueno, pues dentro de, las formas, de que cometamos el delito, de defraudación fiscal, calificado, es, usando documentos falsos, por ejemplo, que usemos, comprobantes fiscales, falso, entonces, ahí también, eh, ahí podemos caer en esto, omitir, va a ser, también calificado, esto lo cometen, muchas personas, eh, omitir, reiteradamente, la expedición, de comprobantes fiscales, no sé, si les ha tocado, eh, va a ir a una, a una tienda, esas, las llamadas de la esquina, van ustedes y compran un producto, van otro día y compren otro producto, y jamás les expiden el comprobante, eh, si se fijan, esos establecimientos, pues están omitiendo, de lo que vemos, verdad, reiteradamente, la expedición de comprobantes, o ven un puesto en la vía pública, donde a la mujer, ustedes acostumbran a comprar, lo que más nosotros consumimos, los, los mexicanos, mexicanos, que son tacos, verdad, entonces van un día a los tacos, no les expiden el comprobante, van otro día a los tacos, tampoco les expiden, el comprobante, entonces, pues reiteradamente, estos negocios, están omitiendo, la expedición, de comprobantes fiscales, por las operaciones, que están realizados, si, este, entonces, pues, esa conducta reiterada, eh, implica, que me hayan ya sancionado, verdad, eh, que ya me hayan sancionado, previamente, por eso, entonces, una conducta reiterada, es cuando lo hago, este, varias veces, no, varias veces, pero, en esas varias veces, este, la autoridad, ya me haya multado, si, cuando la autoridad, ya me haya sancionado, una vez, por eso, haya emitido, una sanción, si, entonces, y, cometa nuevamente, la conducta, entonces, estos negocios, pues, necesitaría, que los multaran, una vez, por no expedir, estos comprobantes, ya la segunda, estamos hablando, eh, de que, va a consistir, en un, un delito, de defraudación fiscal, ya, ya calificado, si, es decir, ya grave, el hecho de no expedirlos, una vez, pues, ya es un delito, entonces, si me multan, por haberlo hecho, y lo vuelvo a hacer, este, pues, ya va a ser un delito, denominado, grave, si, entonces, eso, eso es interesante, porque, muchos de los negocios, que están a nuestro alrededor, aparentemente, verdad, no sabemos, si, si lo hacen, ya materialmente, internamente, manejan expedición, de comprobantes, pero, materialmente, no los están entregando, y eso implica, que, se presuma, verdad, el delito, de defraudación, fiscal, lo que es, está cometiendo, ese delito, de defraudación fiscal, otro, manifestar datos falsos, ante una devolución, de impuestos, entonces, muchas personas, cada año, solicitan, devolución, de impuestos, si, presenta, un documento, esa persona, falso, para obtener, una devolución, también, será un delito, denominado, calificado, entonces, manifestar, datos falsos, cuando se solicita, una devolución, de impuestos, entonces, no puedo decir, pues, voy a presentar, este comprobante, para que me regresen, mis impuestos, y resulta, que el comprobante, es falso, entonces, me van a, multar, si, también, además, de que me van a someter, a un proceso penal, otro, que es, muy común, es, no llevar, registros contables, es, muy común, también, para muchas personas, no llevar, contabilidad, no llevar, registros contables, es, otra, conducta, muy reiterada, que hacen muchas personas, sobre todo, no sé, si han escuchado, ahora, en verdad, con todo respeto, lo digo, pero bueno, así les dicen, este, las nenis, son, dicen, que son mujeres, verdad, no me consta, que son mujeres, que se dedican, a la venta de productos, y, mercancías, muchas de ellas, en internet, por medios electrónicos, y pues, no expiden, no es, ellas cometen, verdad, muchas de las conductas, que estamos cometiendo, sobre todo, pues, no expiden, sus comprobantes, tampoco llevan, registros contables, no están dadas de alta, si, entonces, pues, eso, eso es importante, que, que no cometan esto, porque están sujetas, a un delito fiscal, sale, entonces, no llevar esos registros, que es algo muy común, en muchas personas, o asentar datos falsos, en los mismos, entonces, o asentar datos falsos, en los mismos, y, como se pueden, dar ustedes cuenta, de los ejemplos, que estamos poniendo, y si ustedes ven, a su alrededor, de su entorno, muchísimas personas, caen, en un delito fiscal, incluso, muchos de ellas, este, pues, son calificados, verdad, son delitos calificados, sobre los cuales, las personas, están sujetas, a un, a un proceso, pueden estar sujetas, a un proceso penal, bueno, otro, omitir, entregar los impuestos, que, que se hayan retenido, entonces, omitir, contribuciones retenidas, cada, 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 compramos un producto, en un establecimiento, si, nos retienen, el IVA, si, es, es lo más común, que nos, que nos hagan, la, la retención, del, del IVA, entonces, las personas, que se queden, con ese IVA, lo tienen, que entregar, al fisco, este, si no lo entregan, bueno, pues, se va a ver sujetos, también, a este delito, entonces, es importante, que, que si, todos los establecimientos, que se queden, con IVA, lo tienen, que entregar, a la autoridad, ya que, de lo contrario, pues, se van a ver sujetos, también, a un proceso, fiscal, si, nosotros, tenemos, en fiscal, algo que se llama, compensación, de impuestos, no, entonces, que es una compensación, de impuestos, es cuando, el fisco, me debe, por devolución, pero yo le debo impuestos, entonces, nos ponemos a mano, que quiere decir, bueno, pues, que yo le debo impuestos, autoridad, me debe, me debe entregar devoluciones, y entonces, en lugar, de que ella, me regrese, y yo le pague, pues, compensamos, es decir, saldamos nuestra deuda, entre nosotros, verdad, ni le pago, ni me regresa mi dinero, entonces, también, este, manifestar datos falsos, ante una compensación, de impuestos, entonces, es otra conducta, que, que puedo caer, cuando yo le digo, a la autoridad, bueno, pues, tú me debes, este, yo te debo, pero te debo menos, y lo hago, engañando a la autoridad, es decir, expresando la información falsa, para obtener una, una ventaja, bueno, pues, también, también, eso, eso es un, un delito, otro, y calificado, es decir, tiene agravantes, si, este, también, declarar pérdidas fiscales, inexistentes, es una pérdida fiscal, ejemplo, muy común, en las, en las tiendas, no sé, no sé si ustedes se fijan, que hay muchas personas, que entran a las tiendas, y se roban los productos, entonces, ese robo, pues, la tienda, lo puede reportar, como una pérdida fiscal, pero, si la, tienda, reporta, que le robaron, en un, en un año, le robaron, 200 mil pesos, y, y es falso, nada mal, le robaron 100 mil, entonces, está declarando, una pérdida, inexistente, y se va a ver sujeto, a un proceso penal, porque, son importantes, las pérdidas fiscales, y porque, la reportan, porque, en lugar de pagar impuestos, estas tiendas departamentales, deducen, del pago de impuestos, las pérdidas, que tuvieron, entonces, una tienda, pues, si se fijan, pues, de alguna manera, si, si, este, cuida, que no se roben las cosas, pero, si se las llegan a robar, este, lo reportan, como una pérdida, y eso, se ve disminuido, de su pago de impuestos, que hacen, de manera anual, entonces, no puede una tienda engañar, y decir, es que me robaron, todo, no, o sea, tiene que ser, lo real, porque, si no, este, pues, se van a ver sujetos, o sujetas, a un proceso penal, ese es, ese es muy, muy importante, si, este, no se puede hacer, no, en general, bueno, pues, también va a ser, va a ser calificado, aquí me, vamos a poner otro, este, datos falsos, para, para disminuir, el pago de impuestos, no, entonces, usar, cualquier, el tipo de datos falsos, cualquier dato falso, para disminuir, el pago de impuestos, también, entonces, no, no podemos, usar, vamos a poner aquí arriba, no podemos usar datos falsos, para disminuir, las, las cargas impositivas, si, también, no, no se puede, ese es una, o se considera un agravante, este, muy importante, bueno, no sé si tengan alguna duda, no, bueno, este, cuando, gracias, cuando ocurran, estos delitos, la pena se va, se va a aumentar, no, este, siempre que sea un delito calificado, la pena se aumenta, incluso, puede llegar hasta, hasta la mitad, de lo que es una pena normal, ¿sale?, recuerden que siempre, eh, siempre debe haber una querella, por parte de la autoridad, por eso es que no vemos muchas personas, en la cárcel, porque, no es un delito, que se persiga de, de oficio, ¿sale?, este, es decir, lo que estamos comentando, tiene que haber una, eh, narración de hechos por la autoridad, es decir, la autoridad, debe ir al ministerio público, a, a presentar su querella, con nuestros datos, y como, la autoridad no tiene muchos funcionarios, este, pues, realmente no, no las presenta, no tiene muchos funcionarios, para estar, presentando las querellas, entonces, eh, no hay, no hay, eh, bastantes, eh, procesos penales, mucha gente, está sin problemas, en, sin problemas penales, fiscales, hay muy pocos, los que casi siempre caen, en, que es muy común, son los de contrabando, es decir, todos los que traen vehículos, de procedencia extranjera, son las personas, que comúnmente caen, en este ilícito, entonces, este, pues, entonces, hay muchas, personas, pero la autoridad, que cometen las conductas, pero la autoridad, no tiene las, eh, capacidades, eh, materiales y humanas, para poder sancionar, y presentar querellas, de todos, imagínense, yo creo que, todos los días, la autoridad estaría presentando, miles de querellas, por el cúmulo tan grande, de personas, que están cometiendo, estas conductas ilícitas, y no hemos terminado, porque, faltan las, las, este, el de defraudación fiscal, equiparado, ahorita lo, lo comentamos, ese delito, pero ya las que, hemos estado comentando, son bastantes, ¿no? son, son bastantes conductas, y todavía nos faltan, la autoridad, este, pues, a, este, eh, abarcado, ¿verdad? Todos los ilícitos, que, que pudieran haber, ¿sí? Es importante. Eh, por aquí, hace rato, lo comenté, lo voy a aclarar un poquito más, eh, les hablé del, del artículo, 400 bis, eh, del código penal federal, si, ese es, ese artículo, regula, las operaciones, con recursos, de procedencia ilícita, entonces, regula, las conductas, relacionadas, con el uso, de recursos, de procedencia ilícita, de procedencia ilícita, entonces, eh, una persona, que, se dedica a la delincuencia, cae en este tipo penal, de uso de, recursos de procedencia ilícita, y, este, y cae en el de defraudación fiscal, entonces, regula, el tipo penal, de, uso de recursos, de procedencia ilícita, en el 400 bis, del, del código penal federal, este, bueno, y vamos al, al siguiente, verdad, que es el, ya vemos que es calificado, vamos a verlo, eh, equiparado, entonces, defraudación fiscal, equiparado, es decir, otras conductas, que, que, que se pueden cometer, verdad, perdón, como que, el internet fue, fue inmino, verdad, bueno, este, no sé si, si me escuchan bien, si, si me escuchan, ok, bueno, cualquier situación, bueno, me, me comentan, o pueden escribir por el chat, eh, porque, luego a veces tenemos fallas de, de la señal, de acuerdo, este, entonces, eh, retomando, verdad, este, tenemos este equiparado, defraudación, reitero, es muy importante, que, recuerden, que la defraudación fiscal, es, normalmente, una conducta, tendiente a, a omitir, el, el pago de, de contribuciones, no importa el monto, ese es el, el delito de contrabando, y hay conductas, que, que el código fiscal dice, bueno, pues, esto es como tal, no, tú piensas que no, no es, este, defraudación, pero sí, yo como legislador, eh, yo considero, eh, que, que sí, que sí es también defraudación, aunque no estás omitiendo el pago de contribuciones directamente, pero lo haces de manera indirecta, por algunas de estas conductas, entonces, una de ellas, implica cuando, se pongan, en las declaraciones, eh, se den a las declaraciones, o se plasmen en las declaraciones, efectos fiscales falsos, entonces, se plasmen en declaraciones, efectos fiscales falsos, ¿cuáles serían esos, esos efectos fiscales, o cuáles podríamos cometer, cometer como, como, este, efectos fiscales falsos, eh, deducciones falsas, deducciones de impuestos falsas, aquí se me ocurre, por ejemplo, que yo le digo, que compré tal producto, una computadora, indispensable para mi actividad, pero nunca la compré, nada más compré la factura, y yo anoto en la contabilidad, esa deducción, este, pues los estoy, lo estoy haciendo, de manera falsa, ¿sale? este, también, ingresos menores, ingresos menores, plasme yo ingresos menores, se plasman, ingresos, menores a los reales, entonces, si yo, como abogada, como abogado, tengo 10 clientes, pero la autoridad, nada más le digo, que tuve 5 clientes, en un periodo determinado, bueno, pues también ahí estoy plasmando, este, pues ingresos menos, ¿verdad? a los que obtuve, ya que, no le estoy diciendo, toda la, la información, ¿sale? este, entonces, este, es importante, es interesante, y es muy común, en profesionistas, sobre todo, médicos, abogados, o abogadas, todos los profesionistas, normalmente caen, en este tipo penal, porque, solamente, le reportan al fisco, algunos de los clientes, que tienen, no, expresan toda la verdad, y entonces, caen en este delito, de defraudación fiscal, que yo le llamo, entre comillas, equiparado, ¿sí? este, a fin de cuentas, son las mismas penas, es decir, se aplica la misma penalidad, ¿sale? pero, bueno, pues, no son conductas, como tal, que tengan, por algún motivo, el origen, de no pagar contribuciones, sino que, indirectamente, se hace, y por eso, se le llama, un poquito, como, equiparado, ¿sale? este, otra, que también, es muy común, en muchas de las personas, no pagar los impuestos, en tiempo, ¿sale? entonces, no pagar impuestos, en el tiempo, que marca la ley, estos, caemos muchas personas, ¿sale? entonces, si te dice, que tienes que pagar impuestos, cada año, tal mes, muchísimas personas, créanme, que, que no pagan, los impuestos, en el plazo, hay impuestos, que se pagan mensuales, ¿sí? como el IVA, hay impuestos, que se pagan bimestrales, hay impuestos, que se pagan anuales, diferentes tipos, de gravámenes bimestrales, entonces, si no se pagan en tiempo, este, también es un, un delito, eh, equiparado, ¿sí? que podemos decir, que se asemeja, a la defraudación fiscal, eh, alguien que se beneficie, con un estímulo fiscal, que se beneficie, eh, sin derecho, de un, de un estímulo fiscal, entonces, alguien que diga, este, yo soy una asociación religiosa, y yo no pago impuestos, pero resulta, que no es una asociación religiosa, es una asociación, que se dedica, a puras cuestiones, de obtención de ingresos, indiscriminadamente, entonces, pues, está, beneficiándose, entonces, yo voy, y me doy de alta, como una asociación religiosa, pero no soy una asociación religiosa, soy una escuela, indebidamente estoy beneficiándome, de un beneficio fiscal, que no me corresponde, y también, puedo serme sujeto, o sujeta, a un delito de defraudación, fiscal, equiparado, otro, que es muy frecuente, también, ese, y casi siempre escucho este caso, ahorita se los comento, pero, alguien que simule, este, contratos, simular contratos, para obtener un beneficio, pasa mucho, en, en las casas, en las viviendas, de que vamos a simular, que te vendo la casa, este, me la sigo quedando, y, y me das el dinero, entonces, simular contratos, para obtener un, beneficio indebido, y que no se paguen los impuestos, este, también, y digo, pues te voy a simular, que te vendo, mi casa habitación, las casas habitación, cuando se venden, este, están libres de gravamen, entonces, simular cualquier contrato, para obtener un beneficio fiscal, indebido, también es un, es un delito, entonces, este, pues, ya, como ustedes se han vuelto, pues son varios, son varias las conductas, y todavía nos faltan, otras, este, otras conductas, también, importantes, que, que de alguna manera, implican, lo constante, en nuestra sociedad, lo frecuente, que es, la ocurrencia, de esto, también, entonces, no simular ningún contrato, para obtener un beneficio, una ventaja, que, implique, no pagar impuestos, este, también, otra, que es común, en nuestra sociedad, también, es, este, omitir, por más de, de 12 meses, declaraciones de impuestos, entonces, omitir, por más de 12 meses, las declaraciones de impuestos, pues, todos los impuestos, se pagan anual, así es que, nos pasamos de, de los 12 meses, este, de no declarar, y entonces, cada que nos pasemos, los 12 meses, pues, nos vamos a ver sujetos, también, al, al delito fiscal, ¿sale? Entonces, pues, no hay que dejar, de pagar las contribuciones, eh, ya que, vamos a vernos, sujetos a, al proceso penal. espérenme un momento, ya se me trabó, mi, mi presentación, listo, este, entonces, bueno, no sé si hasta aquí, tengan alguna otra duda, este, son, son muchos, pero, todavía nos faltan, este, todavía faltan, algunas, este, conductas, no sé si hasta aquí, tengan alguna duda, o, si, han visto, por ejemplo, ahora si ven un poquito más a su alrededor, y se dan cuenta de, de, lo común, ¿verdad? Que esto llega a ocurrir en nuestra sociedad, entonces, yo espero que con esto, eh, pudieran ustedes, eh, o les caiga, pues, en la mente, eh, la variedad de conductas, ¿verdad? a las que puede caer una, una persona, este, entonces, hay otras relacionadas con el registro federal, es decir, no inscribirnos, en general, resumiendo, ¿verdad? de lo que llevamos ahorita, hay conductas relacionadas con no inscribirse, no avisar a la autoridad, no llevar la contabilidad, no presentar las declaraciones, este, si yo soy depositario o interventor de algún negocio, y no lo llevo bien fiscalmente, también hay una conducta, eh, no, no utilizo, o utilizo indebidamente máquinas o aparatos que registren las operaciones fiscales también, y la mayoría de estas conductas, bueno, pues, las pueden cometer también servidores públicos, no olviden que todo esto, para que proceda, este, pues, se requiere una querella, por parte de la autoridad fiscal, donde declare el perjuicio que sufrió el fisco federal, es decir, donde el fisco diga por escrito cuánto le debo, eso es una declaratoria de perjuicio, que se presenta en los delitos de contrabando, y en todo lo que hemos estado comentando, si hay otras conductas, repito, estas de, por ejemplo, en materia de registros, pues, no inscribirme, verdad, no, este, no, o bien, dar datos falsos en el registro, en ese registro, o bien, en mi contabilidad, diga, bueno, pues, es que, se me destruyó la información, este, con el objeto de, de evadir, no, digo, no, pues, se me destruyó toda mi información, me cayó un virus, sea electrónica o física, se me incendió, este, también es, es importante, esa, esa conducta va a ser sancionada por, por un delito, este, aquí quiero anotar otra, otra conducta, por ejemplo, las personas que, que los busca el fisco, y no se encuentran, por ejemplo, yo me voy a dar de alta, que mi domicilio esté en Hidalgo 225, y va la autoridad y me busca a ese domicilio, y no me encuentra, pues, también, o me voy sin avisarle, también es un delito, es importante, que lo consideren, también, cuando yo, altere mi personalidad, altere mi identidad, también va a ser, sancionable, por parte de la autoridad fiscal, entonces, si yo me hago pasar por otra persona, ante el fisco, de la misma manera, hay muchas personas que se parecen, o gemelos, no sé, y se hagan pasar una persona por otra, ante el fisco, también va a ser delito, entonces, no se puede, hay personas que rentan, por ejemplo, su identidad, si, la rentan, ¿cómo es eso? de que, pues, yo le digo a Juan Pérez, oye, préstame tu, date de alta tú, pero yo voy a ser el dueño del negocio, este, también no puedo hacer eso, si, entonces, este, son conductas, si gustan las, las anotamos, entonces, no inscribirse, son bastantes, caemos, la verdad, en muchos supuestos, dar datos falsos en el registro, también, o sea, cuando nos registramos, dar, dar, este, datos falsos, tengamos más de un RFC, ¿verdad? tener más de un RFC, que alguien se dé de alta dos veces, eso es muy difícil, pero bueno, ahí también, lo regula, es decir, yo no me puedo dar de alta dos veces, me detectarían, pero por alguna razón, que alguien lo haga, si, este, también, ya comentamos, destruir intencionalmente, la información fiscal, entonces, es otra conducta, destruir intencionalmente, mis datos fiscales, toda la contabilidad, información fiscal, también, caigo en ese, en ese delito, o sea, son muchas las, las conductas, ¿no? que caemos, ya, que podemos caer, ¿no? desocupar el domicilio fiscal, también es importante que lo mencionemos, porque muchas personas lo hacen, se dan de alta, cierran, y ya no vuelven a abrir, y no avisan, ni se dan de baja, ¿sí? entonces, también, este, ya comentamos, suplantar la identidad de otra persona, fiscalmente, ¿verdad? suplantar la identidad fiscal, de otra persona, es otra de las conductas, que, que nosotros podemos caer, rentar, les decía yo, hay personas que rentan su identidad, hay personas que se roban la identidad, de otras personas, también, este, forzar a, invitar a alguien a que se inscriba por, y usar su RFC, ¿no? invitar a alguien que se inscriba, le digo, por ejemplo, a mi tía, tía, inscríbete, mira, yo, yo no me puedo dar de alta, inscríbete tú, y, y con tu RFC, vamos a, a estar trabajando en este negocio, este, y vamos, y, bueno, tú te das de alta, tú presentas las declaraciones, yo voy a hacer el del negocio, y te voy a pagar un dinero, nada más por prestarme, tu identidad, sale, entonces, incitar a alguien a que se inscriba, si conozco personas, desafortunadamente, que cae nadie en esto, ¿eh? incitar a una persona, física, que se inscriba, a que se inscriba en el RFC, para utilizar sus datos, y esa es otra conducta común, entonces, este, pues ya saben ustedes, si les dicen, oye, inscríbete, y me prestas tu RFC, es un delito, es un delito fiscal, si, no, no se puede, no puede haber esa, esa conducta, si, este, que es, que es lo más común, si, lo más común que, que pueda llegar a ocurrir, y, bueno, pues respecto a la contabilidad, ya, ya lo comentamos, también, este, bueno, no hay que registrar, operaciones falsas, ¿verdad? este, aquí es muy importante, este principio, comentárselos, que no se les olvide, por favor, este, llevar dos o más contabilidades, no se puede, es delito, entonces, llevar dos o más contabilidades, es delito, ¿sale? estamos entonces en, aquí en la responsabilidad penal, pues entonces va a ser, responsabilidad penal, este, llevar dos o más contabilidades, dos o más registros, ¿sale? no podemos destruir, tampoco la, la contabilidad, ya lo comentamos, hace un rato, destruir la contabilidad, o alterarla, si alguien no, no tiene la contabilidad, este, bueno, pues va a ser el, el delito, que también, este, puede caer una, una persona, este, ya comentamos, bueno, decir, tuve una pérdida fiscal, también, este, hay declaraciones informativas, por ejemplo, si yo no, si yo me tardo, más de tres meses, en presentar una declaración, informativa, este, podemos caer en el delito, ¿no? más de tres meses, sin presentar una declaración, informativa, esas son mensuales, yo lo más que me he tardado, son dos meses, entonces, más de tres meses, sin presentar una declaración, informativa, estas declaraciones informativas, nada más, se dice, se le dice a la autoridad, cuántas operaciones, hemos realizado, ¿sale? entonces, eso también, puede ser, ¿no? Usar información fiscal, de manera indebida, también, también, este, también puede ser un delito, ¿eh? Ya comentamos, bueno, anotar datos, erróneos, o falsos, también, son, son conductas, que, que se puede caer, una, una persona, este, por ejemplo, las gasolineras, las gasolineras, las gaseras, deben, tener un, un control, de los volúmenes, que vendan, entonces, no llevar controles, volumétricos, también, también, es una conducta, ilícita, entonces, todas las gasolineras, deben tener un, un correcto control, de los, de los volúmenes, y de las máquinas, ¿me hago una duda? Bueno, este, ¿cuál más? bueno, es lo, es lo más común, ¿no? Entregarle datos falsos, a la autoridad, sería otro, si nos pide algo, y si lo entregamos falso, este, también, entregueme su contabilidad, imagínense, y le damos, una contabilidad falsa, este, también, ¿sale? Este, también, y ya quedamos, bueno, pues los, es, los depositarios, ¿no? Este, también, es interesante, ¿no? Que alguien que es depositario, de algún negocio, este, también lo debe de cuidar, aquí se me ocurre, por ejemplo, en los juicios sucesorios, es decir, recuerdan que en los sucesorios, se, se designa un, un albacea, que es el que administra los bienes, entonces, si el albacea, no, no paga las contribuciones, no está al corriente, con el cumplimiento, de las disposiciones fiscales, de esa sucesión, este, también se va a ver sujeto, albacea, a un proceso penal, este, yo, si les recomiendo, ¿verdad? no ser albaceas, es una responsabilidad muy grave, no la sabemos llevar, si, si realmente es, es delicado, porque la albacea debe cuidar, los bienes de la masa hereditaria, y si no lo hace, lo hace indebidamente, este, bueno, pues se va a ver sujeto, a responsabilidad civil, o, en este caso, a responsabilidad fiscal, e incluso penal, o penal fiscal, ¿sale? Este, también es importante, este, de esto de las máquinas, no hay que alterarlas, decía yo, no hay que usarlas indebidamente, este, porque también, ¿no? Este, no podemos expedir, comprobantes, inexistentes, también es una, una conducta, este, que se sanciona, es decir, este, lo voy a poner aparte, esta es una conducta importante, este, este, esta es la nueva, ¿no? y es, es delito grave, este, se llama, vender, o comprar, comprobantes, fiscales, vender o comprar, comprobantes fiscales, no los vendan, por favor, ni los compren, vender o comprar, comprobantes fiscales, ese es su tal conducta, que será sancionado, por las, por las disposiciones, fiscales, ¿sale? Este, incluso, este, también se relaciona, con el 400 bis, que ya comentamos, ¿sale? Este, tampoco puede ser, con dineros o recursos de procedencia ilícita, ninguno de estos delitos debe ser con, con dinero o recursos de, de procedencia ilícita, este, de los funcionarios públicos, este, también, también hay, este, es importante destacar que, que los, los servidores públicos, no pueden amenazar, ¿sí? este, ni, ni intimidar a los contribuyentes, ¿sale? Entonces, ese sería otro delito, que los servidores amenacen, amedrenten, o vayan a un domicilio fiscal, sin tener una orden, también, también es, es un, un delito, ¿no? Entonces, amenazar a los, a los, este, ciudadanos, amenazar, o intimidar a los ciudadanos, vamos a poner a las personas, ¿verdad? A personas, o también, acudir a un domicilio, sin una orden, acudir a un domicilio, sin una orden, entonces, siempre que haya una autoridad, pídanle su orden, este, si no la trae, este, al menos que vaya a notificar, cuando van a notificar, no hay problema, pero, si van a revisar, y no traen una orden, este, no, no lo pueden hacer, esto lo, lo infringe mucho, de, los municipales, autoridades municipales, que siempre andan en, revisando sin órdenes, no sé si les, si han escuchado, sobre todo los de fiscalización, este, no, todo servidor público, debe acudir con una orden, en este caso, estamos hablando de las fiscales, pero, también aplica para, en otros ámbitos, no, no está regulado en el código, está regulado en otros, en otros ámbitos, pero, también, este, es una conducta, que también, este, se va, este, a sancionar, si, este, bueno, hasta aquí, no sé, alguna duda, para pasar al siguiente, gracias, entonces, que pases, si, adelante, Es muy interesante. Lo principal, ya lo puse aquí, ¿verdad? Gracias por tu pregunta. Es eso. O sea, lo inicial, lo principal, pues es pagar los impuestos. Si tú pagas lo que te están pretendiendo cobrar, pues eso es suficiente. La autoridad va a quitar su querella, ¿no? Pero si no, la otra forma es con las reglas del proceso penal, ¿sí? Espérame, permíteme. Permíteme, es que me están hablando. Entonces, es el pago. La otra, con penal fiscal. ¿Cómo se defiende la materia penal fiscal? Recuerden que la materia penal fiscal implica irnos a esa área y va a ser, primero, que no es el tipo penal. No es mi conducta, no es el tipo penal. Esta defensa que está aquí ya es de penal, no es de fiscal. Estamos, este, eliminación de responsabilidad penal es el pago. Es lo normal, eso es fiscal. Ustedes, para llevar una defensa penal fiscal, tienen que acudir a los lineamientos de un juicio penal. Este, el principal es que mi conducta no se asemeja al tipo descrito por la norma. Esa es la principal forma de evadir mi responsabilidad. Y lo tengo que acreditar con pruebas, también. Entonces, pruebas en contrario. Este, no es de esta materia, no es de este análisis, decirles cuáles son las pruebas, cuáles se presentan, pero no normal, ¿verdad? Las pruebas más contundentes. Aquí es la pericial contable. Entonces, aquí interviene un contador o contadora, y es quien se va a ver sujeto a demostrar la nula responsabilidad de una persona, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un caso de penal fiscal, argumentamos al juzgador que no es la conducta, que yo no cometí ese acto o omisión, y lo voy a reforzar con una prueba pericial contable, pero reitero, eso ya es de penal fiscal. Aquí estamos en derecho fiscal. Estamos, este, y no es lo único. También tenemos testigos, documentos, y todo el tipo de pruebas que ustedes quieren y manden. Este, si gustan, ahorita ya no alcanzamos, pero la siguiente sesión, en cuanto inicie, este, me recuerdan, por favor, de que veamos los medios de prueba. ¿Les parece? Este, ahorita, pues estos son los más importantes, pero los medios de prueba son, son muchos más, ¿sí? Son, son bastantes los medios o los, o los tipos de prueba que nosotros tenemos en, en nuestro sistema jurídico, ¿sí? Este, no, no se desgasten, o sea, realmente, ustedes se libran de responsabilidad penal fiscal pagando, ¿no? Pero si en efecto hay personas que a lo mejor no quieren pagar o no tienen para pagar, pues entonces lo van a hacer, este, litigando en penal, ¿sí? Es decir, lo van a hacer, este, llevando a cabo un proceso penal. Y por eso son tan importantes sus, o las sesiones, o las clases, o las asesorías que ustedes tengan de procesal penal. No sé si ya llevaron procesal penal. ¿No? ¿Sí? Bueno, no sé si, si les enseñaron esa parte de la defensa de la argumentación penal. Si no, con mucho gusto la siguiente se los comento. ¿Les enseñaron a, a defender a un, les enseñaron a defender a una persona que, que está sujeta a un proceso penal? Este, les enseñaron, este, les enseñaron, sí, sí, te escucho. Les enseñaron los argumentos, les enseñaron, ¿sí les enseñaron esa parte? ¿Sí? ¿Sí, Gilberto? ¿Sí les enseñaron esa parte de cómo defender a una persona? ¿Qué argumentos se tienen que hacer valer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No es el mismo por los actuales? Sí, muy bien, bueno. Bueno, esas reglas. Muy bien. De cualquier manera, este, hoy en ocho que veamos las pruebas, si tienen alguna duda, adelante. Claro que sí. Sí, Gilberto. Sí. Sí, así es. Sí. Sí, así es. Muy bien, buena pregunta y muchas personas la formulan también, recuerden aquí nos vamos a ir a derecho sucesorio, ya no es tanto fiscal que tiene impacto pero es derecho sucesorio, cuando una persona fallece puede tener o no bienes y también puede tener o no deudas, cuando una persona fallece inmediatamente sus bienes o sus deudas se transmiten, para que se transmitan pues debe haber un procedimiento sucesorio que puede ser ante el notario o puede ser ante un juez, entonces ese juicio sucesorio va a implicar que se transmitan los bienes y las deudas a la otra persona y dentro, no solo los bienes y las deudas, también los derechos y las obligaciones, entonces lógicamente quien se quede con la masa hereditaria va a tener la obligación de cumplir con las obligaciones, en este caso las fiscales, entonces una obligación fiscal si se transmite, para que yo pueda hacer el trámite por esa persona debo de tener una resolución de un juez o un documento notariado donde diga que yo soy el beneficiario de la masa hereditaria para efectos de que me permitan actuar ante autoridades, entonces debo traer un documento que me acredite, que soy el beneficiario de esa masa hereditaria y con ese documento que me acredita voy a poder hacer los trámites correspondientes, estamos, no sé si con eso quedó claro siempre y cuando las pensiones no están grabadas por impuestos no están grabadas las pensiones, solo están grabados los salarios, los ingresos las pensiones no, no tienen gravamen, no tienen carga impositiva, de hecho los salarios si, los ingresos si, si, si es una pensión, las pensiones no tienen impuestos este habría que ver de qué fuente se originó esa deuda fiscal, habría que ver de qué fuente porque puede ser que se extinguiera con la muerte, estamos, este, el fisco si tendría la facultad de ir con esa pensionada a que le paguen los impuestos que quedó pendientes de esa persona, siempre y cuando, desde luego ya te lo comenté, adquiera los derechos de ese fallecido o de esa persona fallecida, entonces si, si el fisco tendría la facultad de irle a cobrar a esa pensionada, no estemos hablando de la pensión, estamos, o sea no, no digas que de la pensión o no digas que porque es pensionada, no, le va a poder ir a cobrar porque es la que obtuvo la sucesión o el derecho de sucesión, de hecho, independientemente de la fuente o de independientemente si es una pensión o no es una pensión, cuando yo adquiero los derechos de esa persona, inmediatamente yo voy a responder ante el fisco, en la práctica el fisco no tiene la capacidad de irse sobre esa persona, no tiene los suficientes funcionarios ni la forma de darse cuenta, entonces en la práctica esta persona fallece y el fisco ya no le cobra a nadie, ¿si?, ¿de acuerdo?, ¿si?, pero si, si se diera cuenta el fisco, si podría ir sobre, sobre esta persona porque sucesoriamente adquirió los derechos, ¿sale?, en la práctica pues yo lo veo todos los días eso de, de las, de las pensiones y realmente la persona se queda con la pensión y ya no paga ningún tipo de deuda del que falleció, ni fiscal ni no fiscal, ¿de acuerdo?, ¿alguna otra duda?, ¿dudas?, ¿dudas?, si, adelante, ¿sí?, ¿sí?, ¿dudas?, 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 ¿dudas Muy bien Les voy a presentar Otra vez nuevamente Cuando una mercancía Entra A nuestro País Se deben hacer Algunos pasos Entonces impuestos al comercio exterior Frente a una importación En la importación Ya quedamos Se hace Se realiza por agente aduanal Y ahorita ya me vas a dar Tú la razón Se realiza Me vas a dar la respuesta Se realiza por agente aduanal Se realiza en la aduana ¿Vale? Y ahí en la aduana Se pagan Los impuestos Donde se paga Impuesto al comercio exterior Se pagan cuotas compensatorias Se paga Derecho de trámite aduanero Se paga IVA Todo eso se paga En la aduana IVA Impuesto al valor agregado Entonces todo eso se paga ahí ¿Sale? ¿Cómo acredito el pago? ¿Sale? Se acredita el pago Con el pedimento De importación Y el comprobante De los Del pago de impuestos ¿Sale? Entonces Toda la persona Que traiga un vehículo De procedencia extranjera Debe traer el pedimento Y debe traer O debe existir Ahí en el pedimento Trae el monto Que se pagó Comprobante De que se pagaron Los impuestos ¿Estamos? El título De un vehículo No acredita El cumplimiento De las obligaciones Fiscales Únicamente Te lo va a acreditar El pedimento Y el comprobante De los impuestos ¿Estamos? Solamente ¿Cómo pueden ingresar También Los vehículos Ingresan con un permiso El permiso Solo es De seis meses Y Solo lo puede manejar La persona A la que se le dio El permiso O lo puede manejar Alguien más Pero yendo En el vehículo En el vehículo La persona A la que se le dio El permiso Entonces Vehículos Vehículos Pueden entrar Importados O con permiso ¿Sale? Importados Y requieren El pedimento ¿Verdad? O con permiso Y ese permiso Es de seis meses Solo para que lo maneje A quien se le dio El permiso Solo lo puede conducir A quien se le dio El permiso El permiso A quien se le otorgó El permiso O bien Puede conducirlo Alguien más Pero él debe ir Dentro del vehículo Puede conducirlo Alguien más Conducirlo a otra persona Pero siempre Ese otro El del permiso Debe ir En el interior Acompañada Del titular Del permiso Este No sé Si con esto Ya se aclara Un poquito más Tu duda Si Todos los vehículos Que veas Que no traen placa De mexicana Este Deben de traer Entonces El permiso O bien Vigente O bien Ir Este Ir conducidos Por la persona Titular del permiso Este O bien Debe ir Acompañada Entonces Si mi tío Trajo el vehículo Y me lo presta Estoy cometiendo El delito De contrabando Yo el que lo traigo Sale Hecho Muy bien ¿Alguna otra duda? Bueno Pues vamos a pasar Lista Muchas gracias Por su Por acompañarme Este Y Para mí es un gusto Poderles apoyar La siguiente Vemos Lo del Este Si ya nos enfocamos Un poquito más A la A la materia penal Este Vemos lo de las pruebas Que se presentan